¿Una nueva? ¿Cuánto pasó? ¿23 quedó? ¿Puedo 100 metros? ¿Puedo 100 metros después de aquí? ¿49? ¿54? ¿23, Renzo? ¿56? ¿6? ¿4? ¿4? ¿1, 2, 3, 4? ¿1, 5, 4, 5, 4? ¿5, 5, 5, 6? ¿5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12? ¡Gracias!